La diputada Irma Piau González, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, constató en Manzanillo el funcionamiento de la MIPIME La Rosita Agrobiot, dedicada a la producción y comercialización de productos agroecológicos con aplicación en la agricultura urbana. Esta microempresa ofrece empleo a 10 manzanilleros y forma parte de los 41 nuevos actores que han sido aprobados en el territorio como parte del reordenamiento económico. La diputada se interesó por la variedad productiva del patio integral, la eficacia de sus innovaciones y las proyecciones científicas de sus creadores, la superación profesional y la manera en que se insertan en el mercado industrial. Con el propósito de evaluar el control del presupuesto, la representante de la Comisión de Asuntos Económicos sostuvo un intercambio con el Consejo de Dirección Ampliado de la Empresa Pesquera Industrial de Granma EPIGRAM, centro con notable desempeño en la captura, procesamiento y comercialización de productos marinos. En esta sede, los últimos rendimientos han demostrado la complejidad en el proceso productivo y sus ganancias a causa fundamentalmente del impacto del bloqueo económico y financiero impuesto a Cuba. EPIGRAM amplía hoy sus instalaciones e implementa una estrategia para mantener los surtidos en el mercado nacional, gestionar las exportaciones y recuperar el déficit en sus principales indicadores económicos. La comunidad del Taíno, Demarcación Popular en Transformación, recibió también la visita del diputado Carlos Rafael León, presidente de la Comisión de Órganos de Gobierno, acompañado de las autoridades políticas y gubernamentales de la ciudad del Golfo del Huacanayabo. La intención del encuentro con los vecinos del lugar permitió conocer allí la gestión del delegado y el grupo de trabajo comunitario ante los planteamientos, quejas y peticiones de los 1.773 electores. Se constató en el barrio la atención a familias con situación de vulnerabilidad, algunas mejoras constructivas en el fondo habitacional, el consultorio médico, áreas recreativas y la atención a problemáticas como el desempleo, el funcionamiento de las estructuras de masas y la labor diferenciada de los trabajadores sociales. 250 hectáreas, unas 3.000 con las que cuenta el bloque productivo Grama II, ya han sido sembradas de plátano, yuca, maíz y otros cultivos de ciclo corto, como parte de la primera etapa de trabajo de la actual campaña de primavera. Hasta estos suelos llegó el diputado al Parlamento cubano y vicepresidente de la Comisión Agroalimentaria, Junior Rodríguez Ortiz, para conocer la estrategia que se implementa en el municipio de Manzanillo, que persigue principalmente la recuperación de áreas ociosas o deficientemente explotadas en áreas de aumentar los niveles de autoabastecimiento territorial hasta el 2030. En diálogo con obreros agrícolas, se interesó por el avance en las tareas productivas y en la necesidad de fortalecer los colectivos laborales, tanto así que exhortó a combinar los esfuerzos con los resultados que permitan incrementar sus salarios y tengan reflejo en la mesa de los manzanilleros. Como parte de su recorrido, con el fin de evaluar los beneficios de las 63 medidas dirigidas a dinamizar la agricultura, el vicepresidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular sostuvo un intercambio con la Junta Directiva de la CSS Fran País García. En esta entidad destacó el cómo, a pesar de la escasez de insumos, les fue posible sobrecumplir los planes de entrega de leche con más de 64.000 a las industrias lácteas y carne de ganado mayor a la cárnica, respectivamente. Por su parte, en el bloque productivo Caño Adentro, Rodríguez Ortiz constató las plantaciones que hoy se obtienen gracias al aprovechamiento de los recursos materiales y humanos, resultados que inciden en las necesidades alimentarias de la comunidad, donde han sido entregadas 67 hectáreas de tierra en usufructo a productores locales. Por último, el diputado del Parlamento cubano visitó el mercado agropecuario Largarroba del Consejo Popular Blanquistal Vuelta del Caño. Allí se interesó por la estabilidad en el traslado de los productos hasta el enclave, el poner en funcionamiento todo tipo de iniciativas creadoras para las ventas, demandó mayor estabilidad de las hortalizas y trabajar por incrementar los alimentos como alternativa para disminuir los precios. Daniel Velázquez, en directo.